Porque me gustas a morir, porque me gustas a morir Te quiero y te adoro con toda mi alma, porque me gustas a morir Porque mi araña me inquieta y me va, porque despierta en mi cosas, olvida la cian Porque he llegado cayendo en mi piel, siento unas ganas inmensas de hacerlo contigo mi amor Porque me envabe y me agita su voz, siento hasta escalofrío acercándonos Porque a respeto y ternura la veré, siento unas ganas inmensas de hacerlo contigo mujer Porque me gustas a morir, porque me gustas a morir Mi hielo no tanto es pensando, me lleno en éxito y me exalto No sé si podría aguantarlo, si ahora lo hiciera contigo mujer Porque me gustas a morir Porque mi araña me inquieta y me va, porque despierta en mi cosas, olvida la cian Porque ha llegado cayendo en mi piel, siento unas ganas inmensas de hacerlo contigo mujer Porque mi madre me agita su voz, siento hasta escalofrío acercándonos Porque a respeto y me agita su voz, siento hasta escalofrío acercándonos Porque a respeto y ternura la veré, siento unas ganas inmensas de hacerlo contigo mi amor Porque me gustas a morir, porque ya me gusta morir Mi hielo no tanto es pensando, me lleno en éxito y me exalto No sé si podría aguantarlo, si ahora lo hiciera contigo mujer Porque me gusta morir, porque ya me gusta morir Yo sé que sería increíble, que podría pasar cualquier cosa Y tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera contigo mi amor, porque me gustas a morir Porque me gustas a morir, porque me gustas a morir Te quiero y te adoro con todo mi alma, porque me gustas a morir Te quiero y te adoro con todo mi alma, porque me gustas a morir Porque me gusta morir, porque me gusta morir Porque me gusta morir, porque me gusta morir